¡Gracias por ver el video! www.generadores.tv Hoy vamos a tener un programa con herramientas como ya estamos acostumbrándonos en este tercer programa Vamos a tener una entrevista con un número uno, con Borja Menéndez Con todo el expertise de una aplicación increíble para todo lo que sea economía, finanzas, inversiones Van a tener todos los datos con el número uno, con el CEO, con el creador Intentaremos una comunicación telefónica con Camilo Tiscornia, economista Justo me dijo que estaba en la calle, que iba a hacer todo lo posible por conectarse Así que en algún momento lo vamos a interrumpir Entonces le pido, por favor, tengamos paciencia Hago seña a la producción para que pongamos la placa del número uno Porque los tiempos son tiranos y no nos alcanzan De la mano de los mejores Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país Borja Menéndez, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros Buenas tardes Juan, gracias a ti Bueno, el gracias a ti, buenas tardes Juan Es un tono interesante ¿No sos cordobés? No No Venimos de la madre patria, ¿no? De ahí venimos, sí Gunder la aplicación Gunder, sí Es una aplicación para acciones, para invertir en acciones, en bonos, en forex O sea, todo el mundo de las inversiones en la palma de tu mano, como decimos Pero me interesa muchísimo más que me cuentes un segundo la trayectoria de dónde venís Y después te voy a preguntar por qué estás acá Vale ¿Y por qué vivís en Argentina? ¿Por dónde querés que empiece? Primero la trayectoria, después vamos a estos 10 años de Argentina Está muy bien Bueno, mi trayectoria tiene que ver sobre todo con Bueno, trabajé durante muchísimos años en España En el mundo, sobre todo corporativo Que tenía que ver con herramientas tecnológicas Y después, cuando me vine a Argentina A partir de 2010 Mi trayectoria se fue más por el lado financiero Entonces, bueno, yo soy economista de formación Y, bueno, el formar Gunder tiene que ver un poco con Sumar esas dos trayectorias y toda la experiencia que tuve Todas las experiencias que tuve en anteriores En anteriores trabajos y en anteriores proyectos En un proyecto que es muy bonito Es una startup financiera, una fintech, que se suelen llamar Y que trata un poco de ayudar a todos aquellos que no tienen experiencia Que tienen miedo, que nunca se animaron a invertir A que den el primer paso Totalmente de acuerdo Hay muchísima gente que pregunta Nosotros cuando participamos en grupos empresariales Uno de los temas generalmente es la inversión La diversificación O sea, hay empresas que son rentables Dicen cómo diversifico O cómo genero un portfolio de inversión Y la verdad que una aplicación como la que tienes con tus socios Es muy atractivo No solamente porque tienes tutoriales Tenemos una academia con los brokers Pero vamos a avanzar un poquito Necesito saber algo muy interesante Tenemos un... O sea, la Argentina ya es tu hogar hace 10 años Tenemos un gran porcentaje de la población Que mira para Europa, mira para Estados Unidos Y un europeo se vino a vivir a la Argentina ¿Qué fue lo que sucedió hace 10 años? Pues para hacértelo corto Tiene una frase que conocí a mi mujer Que es argentina Y bueno, me quedé aquí a vivir con ella Y a formar un proyecto Es muy bueno Yo conocí a mi mujer, es argentina Pero si le digo vamos a vivir a España Te digo que se va porque están Familias políticas, están alicantes Así que el amor me llamó a la puerta Con una argentina también Pero se iría tranquilamente No, no, yo vine en un viaje Con un viaje largo Estuve unos meses acá en Buenos Aires Viajando por Argentina Luego seguí Pero fue conocer aquí a mi mujer Y bueno, todo lo que tenía preparado Para cuando volviera a España Pues se acabó La vida te da esa sorpresa ¿Hasta un empleo? Hasta un empleo Sí, sí, estaba entre trabajos Hice un viaje largo Lo típico que después de muchos años de trabajar Te quedan ahí seis meses que dices ¿Qué hago con esto? A mí me dio por viajar Y bueno, me cambió la vida, literalmente Sí, obviamente El tema interesante O sea, en este programa No hablamos ni de política Ni nada que se le parezca De hecho, digo Me gusta decir Saltamos la grieta O sea, no nos interesa Los empresarios Tenemos que trabajar Tenemos que producir Tenemos casos de reconversión Casos de éxito O si nos fue mal en algo ¿Cómo hicimos para superarlo? Pero venías de Bueno, diez años O sea, venías de una Importante crisis en España Para hacer un paralelismo Y no nos riamos de esto Pero bueno Hasta suena gracioso Lamentablemente La explosión de la crisis Era con un 4% De inflación Sí, la crisis allí Sí Esta fue muy fuerte Pero por otras causas también Pero evidentemente Las crisis no tienen Sobre todo después de la 2001 No hay punto de comparación No es cierto que no Y me faltó un detalle 4% de inflación Sí Anual Eso es lo que se considera Una locura por allí De la que escapamos Entonces Es lamentable Obviamente No queremos hacer chistes De esto Y nunca No nos dedicamos a esto Ni nos vamos a dedicar a esto Pero bueno Era válido el comentario Porque saliste de España Y tomaste una determinación Por amor Por supuesto Pero también Bueno, venías de una crisis Un país en crisis Pero ¿Cómo es la crisis en Europa? Es la crisis europea No la crisis argentina Como ya hemos hablado En otro momento Y me has explicado Y la verdad que Es muy interesante Ahora ¿Qué significa Gunder? Pues lo que te decía Gunder es un proyecto No, no La palabra Gunder Ah, Gunder Ah, es que me lo preguntan mucho Me van Sí, Google, Tinder No, no tiene nada que ver con eso Es un Tratamos de hacer las cosas bien Desde el principio Y tratamos de pensar Dentro de lo que Queríamos transmitir Que es la aplicación También mirando mucho Con un socio que tengo en China Pero Porque siempre miramos Desde el principio A la globalización A que la plataforma fuera global Y mirando mucho también De cerca al mercado chino Curiosamente Gu El sonido Gu Significa acción en chino Y pronunciado de una manera Que no me va a salir Evidentemente Gunder Se puede leer como stock divertido Entiendo Y tratábamos de hacer eso Tratábamos de conseguir algo Que transmitiera Pues eso Que las finanzas No tienen por qué ser tan serias Que pueden ser divertidas Que pueden ser descontracturadas Y sonaba muy bien También Digamos En el mundo más occidental Wunder Como algo Hicimos varias pruebas Con gente Que es más nuestro target Gente joven Y les gustó mucho Así que nos quedamos con eso Perfecto El target etario En el cual tenés ¿Qué cantidad de usuarios Tienen en el día de hoy? Algo más de 23.400 ¿Y el target etario aproximado? Mira La aplicación La hicimos muy Pensando mucho En un inversor Por primera vez En un inversor joven Evidentemente Es una aplicación Con lo cual A los nativos digitales Le trata de Le llama de otra manera Pero dicho esto Nos hemos encontrado Bastante sorpresas Sobre gente Que en principio No teníamos pensada A la hora de hacer la aplicación Y que la está utilizando No tenemos Más target Que el que tratar De que la gente De la edad que sea Y de la extracción Que sea Que quiera Que se preocupe Porque su dinero También trabaje Pues pueda hacerlo De una manera sencilla Entretenida Y tratando de eliminar Barreras que no tienen Exactamente que ver Solamente con el dinero Sino barreras que tienen que ver Con la ansiedad Ante la inversión La ansiedad un poco Ante meterse en un mundo Que uno por ahí no conoce O que no tiene tiempo Y tratar de Bueno Apuntar a dar una herramienta Que de una manera muy sencilla Y haciendo Pues todos los días O varias veces por semana Tu ejercicio Pues puedas Hacer que tu dinero trabaje Y que vaya creciendo contigo Perfecto O sea es que Estamos rotando Mientras estamos hablando Para la gente Que lo vea el programa Porque como dijimos Generadores TV Es la radio que se ve Independientemente De que Como digo Nuestra casa de comedios Es una AM Es muy interesante Ver la repercusión Que va teniendo Porque después lo viralizamos Lo colgamos En generadores.tv Nuestro portal de contenidos Donde ya estás invitado A escribir Y vamos a subir Una de tus primeras notas Con nosotros Que vamos a hablar De ella En unos minutos No lo quiero anticipar Pero Y ya te agradezco De antemano Por supuesto Es muy interesante Estamos hablando De En el mundo Y bueno En la Argentina La transformación digital La reconversión De los negocios El empleo del futuro Entonces Voy a empezar Por el empleo del futuro Ustedes están instalados En la República Argentina Pero con También Es una prueba Llamemos prueba de mercado Prueba piloto Desde el marketing De la cantidad De suscriptores Aunque tengan suscriptores Ya en varios países Y tenés socios Como bien dijiste En China Y creo que Ya me habías comentado En otros países Que ahora no recuerdo El equipo de producción El equipo de desarrollo IT Lo tenés instalado En Argentina La calidad De los recursos Argentinos No porque seamos Argentinos Pero estamos A nivel internacional O como lo ves Porque vos tuviste Experiencia en Estados Unidos Que has vivido En España Que has vivido Entonces digo Como lo ves Y independientemente Del costo Que me imagino Que será competitivo Mucho Pues de hecho No lo digo yo Ni lo tiene que decir Un argentino Hay bastantes estudios Que salen por ahí Que el desarrollo El talento La capacidad Y el ejercicio Lo que se ejecuta En Argentina Está en los primeros puestos A nivel mundial Incluso hay algún estudio Que me enseñó Uno de los chicos Del equipo Que está en el primer puesto Por delante de otros países Que a lo mejor Uno piensa Que son muchos mejores Acá se da una coincidencia Rara De talento Y como tú decías Que evidentemente Tiene unos costos Mucho más competitivos Que pues Te puedes poner a mirar Estados Unidos Incluso dentro de Estados Unidos Hay un montón De pequeños mercados Como Silicon Valley Nueva York Miami Que cada uno tiene sus costes Incluso nosotros También miramos En su momento Tener a alguien En Silicon Valley Tenerlo en Los Ángeles En un pueblo Que empezó A meterse Como Silicon Beach En Santa Mónica Y los costos Ya no tenían nada que ver Con Silicon Valley Porque era una locura Pues eso Evidentemente Tampoco tiene nada que ver Con los costos Que se manejan Aquí en Argentina Y sin perder un ápice De talento Y de capacidad De desarrollo Con lo cual Para mí Son siempre Muy buenas noticias Abrimos la empresa Acá evidentemente Porque varios de los fundadores Estamos aquí viviendo En Argentina Y bueno Uno siempre trata De trabajar Donde tiene Pero la verdad Es que en este caso A mí me vino muy bien Esa mezcla Para mí muy positiva De talento Con creatividad Con además Unos costos muy competitivos Al margen De los costos competitivos Que es brillante Para cualquier negocio Que empezamos El mensaje puede ser Desde la Argentina Se puede desarrollar Un negocio Que sea escalable A nivel mundial Y sí Desde luego Por supuesto Y es lo que estamos haciendo Además Totalmente Es el mensaje Que quiero dar O sea Muchas startups O muchas pymes Que tienen una buena idea De desarrollo Sí Podemos desarrollar A nivel mundial Podemos hacer Nuestro negocio escalable Podemos Sí Con creatividad Con planificación estratégica Y con socios Y con partnerships Digamos Desarrollados A lo largo del mundo Dijiste China Creo que México Creo que México También ¿En qué países Tienes socios? Sí China México Tenemos también Madrid Evidentemente En Estados Unidos El equipo de desarrollo Está aquí Aquí es donde estamos Productivamente Pero una vez que Avancemos A nivel de Bueno De acciones Etcétera En distintos mercados Evidentemente Tendremos que desarrollar Entre propios Y terceros Un equipo En cada país En el que En el que tengamos Operaciones más fuertes Ahora estamos en fase Startup Si quieres Tenemos gente Trabajando en todos Esos países Tenemos Me preguntabas antes Tenemos usuarios En más de 50 países De hecho Pero evidentemente Por cómo Se ha ido desarrollando La presencia En medios Sobre todo La mayor parte De nuestros usuarios Están en Argentina En general En Latinoamérica En particular Y también Bastante fuerte En España Perfecto El tema Quiero hacer una consulta Te tengo que interrumpir La conexión telefónica ¿La tenemos? Todavía no Buenísimo Y te pido disculpas Pero como está la persona Camilo está en la calle Lo tenemos que hacer Llámenlo por favor La diversificación De la diversión De un principiante Me imagino que Abordar un tema De recursos De inversión Es decir Son mis ahorros O La pequeña rentabilidad Anual que me genera Mi propio comercio O sea ¿Cómo ves a los usuarios En la República Argentina A la hora de invertir? Sobre todo Es en dólares Entonces Con todo el cuco Del dólar Entonces Es un fantasma enorme Entonces ¿Cómo hacemos para Tener cuantificado? ¿Cuánta gente Está invirtiendo? Porque tiene que cambiar Sus pesos a dólares Y los dólares Y los dólares Y los dólares invertir? Sí Es un tema Aquí En eso es muy distinto A otros mercados En los que estamos trabajando Pero desde luego El tema del dólar Aquí es Bueno Históricamente Ha ido pasando Lo que ha ido pasando Y evidentemente El argentino Se siente mucho más cómodo Primero Tratando de ahorrar En dólares Pero como te decía Al tipo de inversor Al que vamos Que es un inversor De primera vez Un inversor Que a lo mejor No tiene conocimientos financieros O no lo suficientes Como para meterse En invertir en bolsa Porque considera algo En lo que puede perder Todo su dinero Todos sus ahorros Etcétera Nosotros tratamos de Dar un consejo profesional Que es Algo que Cuando Cuando lo quiere solicitar Es muy costoso De hecho Está el acceso Normalmente De gente que tiene mucho dinero Y por eso es tan valioso Pero bueno Con la tecnología Que hay hoy en día Y precisamente A eso Traté de apuntar Cuando me metí En este emprendimiento Se puede democratizar El acceso A ese tipo de consejo Nosotros lo damos De forma gratuita ¿Vale? Y lo que hacemos es Bueno Para ser concreto Con el inversor argentino Es dar Como primer paso Recomendaciones de inversión En acciones ¿Aacciones por qué? Porque es lo más Sencillo de entender Estoy invirtiendo en una empresa La empresa le va bien A mí me va bien Es así Y la empresa Estamos hablando De las principales empresas del mundo Lógicamente Para invertir en esas empresas Que están en Estados Unidos En Europa Tienes que cambiar De pesos a dólares Una vez que ya estás en dólares Estás invirtiendo Y sacando la rentabilidad A esos dólares Pero ya has descubierto Ya has descubierto Del peso al dólar Y del dólar a la rentabilidad Ahora hay que sacar Una rentabilidad lógica Para el resto del mundo En dólares En dólares Exacto Muchísimas gracias Ahora seguimos Estamos poniendo Una placa en este momento Ahí tenemos la conexión Ahí estamos con la placa Una columna económica Tenemos un invitado Número uno Camilo Tiscornia Director CEO De C&T Asesores financieros Camilo Buenas tardes Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo te va? Muchísimas gracias Justo estaba avisando ¿Estás caminando? ¿Estás en auto? ¿Podés hablar tranquilo? Justo Hoy tienes un auto Por casualidad Así que Más silencioso Ah bueno Genial Sabés que te quería O sea esto va a ser Obviamente es telefónico Va a ser bien corto No te vamos a robar Mucho tiempo Las decisiones políticas Que sucedieron Este fin de semana El lunes arrancó Con una pequeña Suba de la divisa Acá nosotros No hablamos de política O sea este programa Salta grietas No nos importa La política Pero tratamos De llevar al mercado Porque la gente de ventas La gente de marketing El dueño de una pyme Qué decisión va a tomar O qué va a hacer Y cómo le impacta En su PNL Cómo le impacta En el consumo ¿Entendés? Por dónde pasa lo nuestro Entonces Arrancó la semana Que se movió un poco Pero hoy Al mediodía Por lo menos Que yo pude ojear Había bajado el dólar Y había bajado el riesgo El segundo día de la semana Hoy arrancaban los juicios O sea Pero no sé cuánto impacta Desde los análisis Que hacen ustedes A los profesionales En esto En estos temas A lo que puede trasladarse A una pyme O a nosotros Que te estamos consultando Mirá Yo creo que En el corto plazo Me parece que No te va a cambiar Demasiado el escenario Sobre todo Pensando en variables Más de fondo Como va a ser el consumo Por ejemplo No me parece que vos Por lo que haya pasado Este fin de semana En lo político Tengas un efecto Inmediato En este caso En este caso En este caso Yo creo que acá El canal Es que primero Esto te pega En la parte financiera Que es lo primero Que reacciona Y después eventualmente Eso tiene un impacto En la economía real Hasta el momento Por lo que Justamente tenía Con lo que comentabas vos Hubo una reacción favorable Desde la parte financiera El dólar Incluso hoy bajó El riesgo país bajó La bolsa subió Hasta el momento Se ha tomado Con cierta tranquilidad Lo que viene pasando De todos modos Yo creo que este va a ser Un año muy complicado Me parece que vamos A tener mucha volatilidad Sin ir más lejos Pensá que hay reuniones Muy importantes De la parte política Mañana miércoles Se juntan los miembros De Alternativa Federal Que tienen que decidir Cómo van a comportarse Yo diría que ellos Son de los más afectados Por esta decisión de Cristina La semana que viene Hay una convención Del radicalismo En donde se supone Que tendrían que definir Si siguen adentro De Cambiemos O en qué condiciones Entonces Me parece que Hay que esperar volatilidad En estas próximas semanas Y cuando hay volatilidad En la parte financiera Lamentablemente La parte real De la economía Se va resentida Por eso es que No pensamos Que vaya a haber Un gran año Este año Para el consumo Totalmente Una pregunta Que no tiene que ver Con la política argentina Pero hace dos sábados Donald Trump O dos domingos Perdón Envió a través de Twitter Voy a ponerle aranceles A China Del 25% La respuesta De China Es Te voy a poner A todos tus productos Del 25% De aranceles Entonces empezó Una guerra interesante Que prende la aspiradora De dólares Y hace mover Los mercados emergentes Y digo Bueno Nos afecta a nosotros Desde un punto de vista Y por otro lado Hay una Justo Habían abierto la puerta Que vendamos carne porcina Para que podamos exportar En China Como principal consumidor Pero murieron Millones De cerdos En China Que es algo Que van a consumir Muchísimo Pero está en el medio De una guerra Entonces Se mueren Compran menos soja Se mueren los chanchos Compran menos soja Pero pueden comprar chanchos O sea Tenemos No pegamos una O tenemos muchos problemas Asociados Como país emergente ¿No? Sí Esto te muestra Que somos rehenes Un poco De lo que pasa Fuera de nosotros También ¿No? Igual yo creo Que en el caso particular Este del conflicto Entre Estados Unidos Y China Me parece que Viendo un poco Cómo se ha comportado Donald Trump Hay que verlo también Esto como una forma De negociación Es una persona Que negocia fuerte Y comanda La economía más poderosa Del planeta Entonces me parece Que hay todo esto Un tema comercial De negociación Me refiero Fijate que después De lo que fue La reacción china El lunes En los siguientes días Hubo un poco más de calma El mismo Trump Dijo Bueno En algún momento Se va a lograr Algún acuerdo Hubo rumores De que En algún momento De mayo Ellos se van a reunir Para negociar Con lo cual Yo creo que hay que Tomarlo esto De esta forma Obviamente Lamentablemente Todas esas negociaciones Que son entre ellos Y entre economías Que tal vez Están en otra situación Macroeconómica Y les pega menos A nosotros Estamos ahí pendientes De lo que está pasando Porque nos pega Por todos lados Justamente por nuestra Debilidad más De base A nivel macroeconómico De hecho Afortunadamente La soja subió Por ejemplo En la última semana Que había caído Debajo de 300 Y la quedó en 320 dólares También por algo Que nos excede La siembra En Estados Unidos Está medio demorada Pero no deja de ser positivo Entonces yo creo Que hay que prepararse Lamentablemente Hay que sumarle A la volatilidad Nuestra interna Un mundo Que está en un momento Bastante complicado Esto forma parte Del paisaje que tenemos Que tenemos que atravesar Totalmente Y por último Lo que Lo que estabas diciendo Justo lo Adhiero a tu comentario Y estábamos Está el 60% De maíz En Estados Unidos La siembra La cosecha Perdón Y al subir Justamente la soja A 320 Como vos decís Nos estaba impactando Hace una semana y media Vos decís En la última semana Fue a 320 Pero nos estaba impactando En 3.000 millones Menos Para nuestras cuentas Fiscales Que justamente queremos Lograr el equilibrio fiscal Entonces Tal vez Si seguimos así Va a mejorar Y podemos lograrlo Sin asfixiarnos tanto Más allá que Obviamente El mercado asfixia ¿No? Totalmente Yo creo que El tema de los commodities Siempre es crítico Para la Argentina ¿No? Si uno tiene que ver Algunas cosas del mundo Para ver Qué le pega más A la Argentina Sin duda El precio de los commodities En particular De las hojas Siempre es muy relevante Lo otro Es la tasa de interés En Estados Unidos Que eso nos está jugando A favor en este momento Y el otro tema clave También es Brasil Que en este momento Está pasando un momento complicado De hecho La semana pasada El real se depreció bastante El tipo de cambio En Brasil Que se venía moviendo En torno a 3.90 3.90 y pico Pasó a 4.10 En un contexto económico Bastante complejo Para Brasil Entonces Es un escenario desafiante Yo creo que Afortunadamente La Argentina Entra a ese mundo Con una moneda Con un valor Bastante más competitivo Que el que tenía El año pasado Con todo lo que nos ha costado Ese proceso Pero creo que estamos En una mejor situación Para enfrentarlo Lamentablemente No es el mejor escenario mundial Pero bueno Tenemos que vivirlo Y yo creo que igualmente Sigue pesando más Lo interno En este momento Que lo internacional Yo creo que Sería mucho más relevante Poder despejar La parte política Poder dar una señal De que No importa Quién gana Las elecciones Se van a mantener Ciertos rumbos básicos Si eso se pudiera lograr Yo creo que sería Muchísimo más relevante Que lo que pueda pasar A nivel global Totalmente Por último Como para transmitirle A los que nos escuchan Y ven Porque como te dije Es la radio que se ve Esto después se viraliza Y de hecho Se está transmitiendo en vivo A través de Real Streaming Por todas las redes sociales Cuando el directorio El presidente De una empresa Te pide Asesoranos ¿Qué es lo que más Te piden en promedio Tus clientes Para que la gente entienda Cuando contratamos A un profesional De primera línea Como vos Lo que más me piden En este momento Es diversificar Sus inversiones O apuntar al consumo O apuntar al negocio En determinadas variables ¿Qué es lo que más Te piden a vos Como asesor en economía Y obviamente Y finanzas Mirá En general Por dos lados Van las consultas Una es Muchas veces Tratar de entender Qué es lo que está pasando A nivel macroeconómico Porque Como es lógico Una persona Que conduce una empresa Conoce su negocio Está preocupado Por cómo mejorar Su rentabilidad Cómo vender más Cómo controlar sus costos Pero se da cuenta Que todas esas variables Están influidas Y descontroladas De alguna forma Por lo que está pasando A nivel macroeconómico Entonces una de las consultas Es muchas veces Tratar de entender Qué es lo que está pasando Y lo otro siguiente Es tratar de De imaginar El escenario macroeconómico Ese Cómo puede evolucionar Para ver ellos Cómo posicionarse Dentro de ese escenario Y lamentablemente Hoy es un escenario Muy abierto Muy condicionado Por la parte política Yo creo que Va a haber un escenario Si el gobierno Que es aparentemente El que más tranquilidad Lleva A nivel reglas de juego Si el gobierno Se consolida En las encuestas Y puede ser otro Si el que se va consolidando Es el kirchnerismo Más allá de que ahora Cristina Kirchner Ha pasado un segundo lugar En la fórmula Y trata de dar una señal Como de moderación Y apertura Sigue habiendo muchas dudas Respecto de lo que puede hacer Su política económica Entonces Esto es lo que es muy difícil Para una empresa Tener que ver Cómo se mueve En ese entorno Y generalmente Cuando la incertidumbre Es muy grande Lo que termina pasando Es que se paraliza Todo tipo de decisión Y hay un modo de espera A ver cómo se termina Resolviendo el asunto Que a nivel macroeconómico Deviene en la debilidad De la actividad económica La falta de demanda Y todo Que todo el mundo sufre Totalmente Y sobre todo La venta B2B Cuando es entre empresas Que las empresas mismas Se retraen en el consumo Independientemente Del consumidor final Estoy hablando De venta entre empresas Complica más Este escenario Obviamente Y cuando le sumás Además Tazas de interés Tremendamente altas Que complican Todo el financiamiento Complican la cadena de pagos Entonces la verdad Que es una combinación Bastante mala Interesante La verdad Te agradezco muchísimo Un lujo Estar hablando Estos minutos con vos Y bueno Disculpa que te Atrapamos en la calle O en el auto Como estabas diciendo Pero bueno Un día de estos Espero que tengas tiempo Y puedas venir al estudio Y charlamos tranquilos Cómo no Con mucho gusto Un abrazo Un gran abrazo Y gracias por estar con nosotros Hasta luego Bueno Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información OnFed La primera cadena de gimnasios Low cost Premium de la Argentina www.onfed.com.ar Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo 3 de cada 10 muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Acabamos de entrevistar De hablar con Camilo Tiscornio La verdad que Nos dio un panorama muy claro De cómo estamos parados hoy Y para que tomemos decisiones Y sigamos Este camino De la mejora continua En términos económicos Y financieros Ya está en la mesa Con nosotros Mavi Pérez Hola a todos ¿Cómo están? ¿Qué tal? Directora de la tribu creativa Nuestra compañía de marketing Y comunicación La que nos brinda Las herramientas Todos los días Todas las semanas Perdón Voy a pedir una placa De herramientas Para pasar directamente Al tema de hoy Estar informado No es suficiente Para tomar decisiones efectivas Ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota Herramientas Y consejos reales Para empresas En tiempos turbulentos Terrible Los tiempos turbulentos Eso Ya lo tenemos que sacar Ya lo tenemos que sacar Los tiempos turbulentos Me da miedo No quiero escuchar Estas herramientas No, no, no No seamos alarmistas Perfecto ¿Qué nos trajiste En el día de hoy? La verdad Gracias Y muy buenos comentarios Estamos implementando Lo están bajando De Ya empezamos Generadores.tv Muy bien Cada herramienta Que Mavi nos dé La colgamos Después en Generadores.tv La pueden descargar Utilizar Preguntarnos Totalmente Y así estaremos ¿Qué nos trajiste En el día de hoy? Bueno, les cuento Así como vengo Hablándoles de herramientas Hoy les traje Una herramienta Que es para que hagan Un pequeño experimento Se llama PageSpeed Insight Es una herramienta De Google Que nos permite Medir cuál es El nivel de optimización De nuestra página web Ingresan a la página Cargan su sitio Y directamente Lo que hace Es como evaluar De acuerdo A determinados parámetros Cuál es el tiempo de carga Cuál es la optimización De las palabras claves Que es lo que nos va a permitir A nosotros Posicionarnos mejor Dentro de los buscadores Optimización del peso Del material que tengamos Dentro de nuestra página Entonces la verdad Que es una herramienta Que nos permite Más que nada Tener como un parámetro De decir Bueno, qué tan optimizada Está mi página Qué necesitaría hacer Para posicionarla mejor Para que aparezca mejor Dentro de Google Hay veces que Utilizamos otra herramienta Que por ahí La han escuchado nombrar Que es Analytics Que también es de Google Lo que me permite Es ver Cuál es el tráfico Que yo tengo Dentro de mi página ¿Qué pasa? Muchos dicen No, yo tengo 250 visitas 500 clics No sé Y decís Ok Y no sé ¿Cuál es tu porcentaje De rebote? 80% O sea Que la gente ingresa Entra a tu página Pero o no encuentra Nada atractivo O no la puede navegar O nunca le cargó Directamente Entonces con esta aplicación Lo que nos permite Es eso Es establecer ciertos puntos Que hay cosas Que son muy sencillas Porque directamente Tira como Unas recomendaciones De ajustes Y que pueden hacerlas Y si no Por ahí ya Hay determinadas configuraciones Que requieren De un profesional Como para poder hacer Una optimización Más profunda Digamos Perfecto Te voy a pedir Por favor Que para el que no sabe ¿Qué es optimizar? Bien Optimizar es Hacer que mi página Funcione Como debe funcionar ¿Para quién? Para los motores de búsqueda Es decir Si hay imágenes Que son muy pesadas Porque a veces pasa Y digo Quiero poner Más fotos Más fotos de la empresa Más fotos De mis clientes Videos Videos Y es como Está buenísimo En contenido Pero eso hace que La página sea muy pesada O sea que va a tardar En cargar Que seguramente Si alguien no tiene Buena conexión O la quiere navegar Desde un celular No le cargue todas las imágenes Entonces va a ver Mi página por la mitad Entonces A eso hablamos Cuando decimos Optimizar Que funcione De la manera En la que Cualquiera de nosotros Le gustaría entrar a una página Abrirla Navegarla Encontrar las cosas fáciles Y poder hacer un recorrido Digamos Simple Nuestros potenciales consumidores Son ansiosos Tanto como nosotros Exactamente Tal cual Tal cual Si de hecho Para que tengan un parámetro Lo que tiene bueno esta página Es que si tarda más de Dos segundos Ya no te empieza Te empieza A digamos A calificar como amarillo ¿No? Como si fuese un semáforo Muy bien Ya no está tan bien Muy bien Así que bueno Nada Es para que lo tengan en cuenta Les voy a dejar de nuevo El link en Generadores.tv Para que puedan ingresarlo Y hagan al menos la prueba El experimento A ver que tan optimizado Está todo El tema de la optimización Mencionaste palabras clave Todos o muchos Ahora han escuchado Cuando trabajamos con AdWords Que es la herramienta De pago de Google Se definen parámetros De palabras clave Frases cortas Frases con faltas De ortografía Muchas veces utilizan El nombre de nuestra empresa De la competencia Para posicionarse mejor Tal vez no es una buena práctica Que recomiende Google Pero se hace Entonces Parte de estas palabras O frases Tienen que estar Incorporadas en la web Como para que los motores De búsqueda Nos encuentren más fácil Exactamente Eso es para que nos encuentren De manera orgánica Totalmente Hay como dos patas Dentro de lo que es posicionamiento Uno que es el patrocinado Que es lo que nosotros Pagamos a AdWords Por ejemplo Y ahí sí podemos definir Con qué palabras claves Nosotros queremos aparecer En las búsquedas Y después está la otra pata Que es lo orgánico Es decir Cómo yo estructuro El detrás Digamos Decena de mi página web Para que esas palabras Que yo quiero poner En alguna de las búsquedas Aparecen Es súper importante Cuando aparecemos Dentro de la primera página Y decir Yo no pagué nada de nada Estamos haciendo Bastante bien las cosas Para aparecer Dentro de las primeras búsquedas Abajo de los que son Contenidos Páginas patrocinadas El tema De las palabras claves Como decíamos antes Frases cortas Todos pertenecen Al mundo De la optimización A través de Habrán escuchado El SEO y el SEM Es esto La parte orgánica Y la parte para En redes sociales Funciona de la misma forma Y algo muy importante ¿Por qué Le traemos una herramienta De página web? Porque en el mundo La vedette Es la página web En la Argentina Sobre todo en el mundo pyme Que es en el cual Nos movemos muchísimo Entiende No Mi hija Tiene Facebook Entonces me maneja El Facebook Y la empresa Ya está Con eso me alcanza A la web La web es algo viejo No le doy más importancia No Todo el tráfico Tiene que dirigirse Hacia la web Y la web es la vedette El inbound marketing Es la vedette De la automatización Del marketing Que genera tráfico web Para tener mejor Posicionamiento en Google Y Google No se olviden Google Es el 95% De las búsquedas globales Suceden a través De este buscador Si no estamos bien posicionados Si no invertimos algo Perdemos oportunidades De mejora Nada más No quiero decir Que hacemos bien Ni mal Ni somos quien Para evaluar O criticar a nadie Simplemente Tengamos las herramientas Utilicémoslas A nuestro favor Hay muchísimas cosas Que son gratis Y no te pregunte eso La página Es totalmente gratuito El experimento Perdón El experimento es gratuito El experimento es gratuito Sí, tal cual A ver Esto que mencionabas Es importante Está buenísimo Es importante Es casi Indispensable Tener una página web El tema es Yo hace un tiempo Escribí un artículo En Generadores TV Que hablaba de Estar en redes No sirve de nada Estar por estar No sirve de nada Tener una web Por tener una presencia Y decir Sí, yo la tengo Tampoco O sea La optimización Habla de eso De armar una estrategia De que comunique algo De que Quien ingresa Encuentre lo que está buscando Y me escriba Complete ese bendito formulario Para convertirse en Quiero decir algo Poco correcto Y poco político Mavi es tan insoportable Como yo Así que Estaría Estaría buenísimo Poder hacer Un día Tendríamos que hacer Un programa Solo de herramientas Sí Porque nos empezamos A ver Me di cuenta Que pobre Borja Pido disculpas Que estás acá Como invitada Muy bien Acá me están Me están diciendo algo Viste como dicen Los programas En la cucaracha Me están diciendo Me están diciendo Insoportable Aparte el control Se cree que no es insoportable Eso es mejor Con todas las señas Que hace Uno que está Yo me voy contracturado De acá Tengo que conseguir Un auspiciante De Bueno No vamos a decir marcas Porque todavía no está con nosotros El auspiciante De los dolores musculares Tal cual Entonces bueno Mavi Muchísimas Seguimos en la mesa Preguntale lo que quieras Obvio Atenta Cortamos la sección Herramientas Y muchísimas gracias Y seguimos potenciándonos Bien Borja Ahora que Que saltamos de herramientas Hablamos de marketing digital De herramientas Te voy a preguntar justamente De hecho lo sé Entonces tengo que reformular la pregunta Cuando hablamos de Empleo del futuro Si, si No hay que No te tengo que inducir a la pregunta A la respuesta Perdón Cuando hablamos de Empleo del futuro De De qué habilidades Tenemos que tener Esta frase Que es muy común Hoy por hoy Va a haber tantas carreras Que no van a existir más Va a haber tantos empleos Que dejarán de existir Estamos en una era Tecnológica Absolutamente Haití Vos tenés una Una aplicación Algorítmica Sí, correcto Exactamente Inteligencia artificial Machine learning ¿Cómo están conviviendo Las diferentes tecnologías? ¿Y qué promedio de edad Tienen los recursos Que están trabajando Con ustedes en la Argentina? Bueno Insultantemente joven Es la respuesta A la segunda Pero sí Son gente muy joven De hecho Dependiendo del área De expertise Es todavía más joven Lo cual es más insultante aún Pero bueno Los que ya tenemos Una edad Juan Ya tenemos que entender Que son los que de verdad Entienden esto Con respecto a lo que Estaba diciendo Mavi Nosotros nos atraviesa Completamente De hecho Después de una primera fase En Gunder En la que Hemos tenido mucho foco En lo que es desarrollo Desarrollo IT Desarrollo de la aplicación Estamos hablando Del mundo financiero En el cual no puede fallar nada Evidentemente O sea la gente está Y además gente que no lo ha hecho antes Invirtiendo Ahí no puede fallar nada Porque una vez que falle Se acabó la confianza Evidentemente Y eso necesita mucha inversión Para hacerlo perfecto No bien Perfecto Y hay una segunda fase Que es en la que En la que En la que nos estamos metiendo Ahora precisamente En la que La gran parte De lo que De lo que se tiene que invertir Y el expertise Y el área de conocimiento De los recursos Que tendremos que Con los que tendremos que contar Es precisamente Todo lo que es marketing Herramientas Comunicación Ten en cuenta que Hemos hecho algo Que creemos Que está muy bien Para usuarios Que primero No saben que existe Y además A los que creemos Que podemos ofrecerles Y ponerle algo en las manos Que les dé mucho valor Con lo cual Evidentemente Se hace imprescindible Que el foco A partir de estos momentos De la empresa Vire hacia el marketing digital Vire hacia las redes sociales Vire hacia la comunicación A comunicar bien Lo que queremos comunicar Muchas veces Muchas veces asesoramos A dueños de compañías Y decimos eso Antes de contratar Entendamos el perfil Que necesitamos Lo tienen ustedes En su plan Vienen de IT O sea Tienen otra mentalidad Desarrollo Inigo Tus socios Y realmente Está bueno Pero nos sucede eso Que muchas veces Contratamos primero Y después vemos Entendemos algo De lo que tienen que hacer Pero contratamos primero Y después Ah Pero sabes que no interactúa No está acostumbrado A informar en un CRM No está acostumbrado A operar redes sociales Y es mi personal de front Hacia el potencial cliente Entonces Las habilidades blandas Que es una de las De las categorías De empleo del futuro Que se están dando a conocer Divulgando Actualmente En mentorías En coach En marketing En comunicación O sea Blandas Como quien dice Aunque las transformamos En duras Para cuando hacemos Números de ventas Después Y de cantidad de contactos A mi me pasa Con el equipo De hecho una cosa Muy curiosa En ese sentido Que la parte digamos Más dura de desarrollo La gente que está más Metida en código Etcétera Somos una startup Hay mucha vibración De vamos a hacer estas cosas En fin Es muy muy linda la energía Y los que están En la parte más dura De código También Cuando nosotros decimos Evidentemente Lo decimos a todo el mundo Dentro de la empresa Tenemos que empezar A pensar en marketing Tenemos que empezar Incluso desde el desarrollo A pensar qué herramientas O qué desarrollamos O a qué le damos prioridad Con recursos escasos Que tenga que ver Con impacto en marketing Y es muy lindo Y es muy lindo ver Como los coders Los que están en la parte más dura Se ponen a tirar ideas Y a pensar En cómo pueden hacer cosas Que luego Incluso desde nuestro backend Puedan mandar cosas por marketing Como para campañas Y ese tipo de cosas Eso está muy bien Cuando ves que eso ocurre En una cultura empresarial Es muy lindo La experiencia Ante todo La omnicanalidad Que están buscando Vos escribís Más allá de todo Me gustan mucho Las cosas que has escrito Y por eso dije Las vamos a compartir luego Se habla mucho De la uberización de cosas O sea Estamos hablando de Bueno Las entregas La uberización De las entregas en moto La uberización Del servicio X Bueno En este caso Lo tuyo es tinderización Por decirlo de alguna forma Una inspiración En el tinder En el macheo Para ser más sencilla La experiencia de usuario De justamente Para los primeros Los debutantes En el mundo De las inversiones ¿No? Sí, sí Además La analogía es perfecta Me parece Y de hecho Lo que pasó En la génesis Un poco de la idea De Wunder Tiene que ver precisamente Por eso Con eso Con que una experiencia De usuario determinada Es capaz de sacarte Un miedo A dar un paso ¿Vale? Entonces A nosotros nos parecía Por ejemplo Que dentro de lo que Lo que veíamos Que era una tendencia En la cual Una nueva generación Quiere tener más control Sobre si se va a poner a invertir Le interesa en qué empresa Está invirtiendo Muchos no Pero hay muchísimos Y de hecho Hay estudios de Barclays Por ejemplo Del banco inglés Que nos dicen Que por un porcentaje Escandaloso Los jóvenes Están más Predispuestos A sacrificar rendimiento Pero Tener O invertir En cosas Con las que se sientan Cómodos Invirtiendo Que tengan cierta responsabilidad Social O incluso directamente Que tengan impacto social En las inversiones En las que se meten Con lo cual Sí O sea Tenemos que tratar De dar todo eso Y la parte de Tinder Si quieres El macheo Esa herramienta Al final Que es el swipe A la derecha me gusta A la izquierda no me gusta Tenía que ver Con cómo poníamos La información De cara a alguien Que no ha hecho esto nunca Entonces La idea es muy fuerte Que es Esta me gusta O me gusta esta empresa O me gustan Estos parámetros De rentabilidad Y esta no me gusta Consigue facilitar Mucho el proceso De decisión Dentro ya De un set controlado Y de riesgo limitado De oportunidades diarias Y por otro lado Evidentemente Lo que hace ese Es darles una herramienta Con la que se sienten Cómodos Utilizando Y entienden A la primera Porque es todo Experiencia de usuario Y han elegido Empresas Muchos han elegido Empresas Porque les gustaba La empresa El fin social Y no por La rentabilidad misma Sí, sí De hecho Como te digo Es un estudio Que la gente Bueno, es un estudio Que se hizo en Inglaterra Hay que acotar esto Pero es una tendencia Que el joven Pero creo recordar Que era un 54% Contra menos de un 10% De mayores de 55 años Estaban dispuestos A sacrificar rendimiento Pero digamos Que ese menos rendimiento Impactara socialmente En su decisión de inversión En un estudio Del BID Del Banco Interamericano De Desarrollo Es el 60% De los millennials Eligirían Ante una misma oferta Aunque pagarían Un poco más caro Si la empresa Que lo está ofreciendo Al producto o servicio Tiene una causa social Atada A esto que están ofreciendo Ya ves 54, 60 Estamos en ese número Y estamos hablando De esto Dijiste de Inglaterra Y acá es el Sí, pero el benchmark Que estamos hablando De gente Gente de 55 años Creo que ponía El estudio Estaba hablando Creo que era un 8% Que se planteaba eso Está cambiando A nivel Digamos a nivel Cultura Y me parece que está Genial Está cambiando Hacia eso Sí Para los que no estén viendo Porque estuvimos repitiendo Un video Placas La marca Gunders ¿Cómo se baja la aplicación? Pues en la App Store O en Play Store De Google Meten Gunders Con WGWNDRR Y ahí se pueden descargar Perfectamente la aplicación O desde nuestra página web Que es Gunders.com Para los principiantes Para principiantes De hecho nos estamos encontrando Que gente que no es principiante Está utilizando Gunders Como herramienta de inversión A corto plazo también Lo cual es muy interesante Es muy interesante Para la persona que Principiante Que nunca ha invertido Los temores Voy a poner mi dinero No Ustedes no tocan dinero Ustedes tienen broker Y trabajan Con los más grandes del mundo Mira, tenemos abierto Un canal de comunicación De nuevo Como somos una empresa Que sabemos que De hecho más del 50% De nuestros usuarios Que no clientes Son jóvenes Tenemos abierto Un canal de Whatsapp Al final te hablan por ahí Nadie quiere que le manden un mail Ni que lo llamen Ni que nada Whatsapp es lo más ágil Al final Y bueno Me son muy sinceros Los usuarios Nos escriben Oye, pero esto No sé qué Es mi dinero Tal Bueno Para empezar Gunders es completamente gratuita Descargas la aplicación Y la usas Hay una primera fase Si quieres ir directamente A la parte real Pero si no Hay una primera fase Que es virtual En la cual Puedes entrenarte Puedes aprender un poquito Cómo funciona Cómo es la mecánica Antes de depositar dinero En una cuenta Y empezar a hacer inversiones De forma real Ahora La parte de invertir De forma real Y depositar dinero En una cuenta No se hace en Gunders Se hacen En este momento Son dos de los principales brokers A nivel mundial Que están regulados Por todas las grandes Entidades reguladoras Transnacionales Como la ESMA En la Comunidad Europea FSA en Inglaterra O la FINRA En Estados Unidos Con lo cual Tienen toda la seguridad De que no hay ningún problema Luego por otro lado Nosotros lo que tratamos De dar es siempre Consejo de riesgo controlado Eso significa Que todas las oportunidades Que damos Tienen lo que se llama Una toma de beneficio O take profit Pero también tienen Un stop loss O corte de pérdida Implícito en la operación Y que también sabes Que cuando vayas a invertir A una oportunidad de Gunders Que puedes ganar O puedes perder Porque los mercados financieros Así Son así Cuando pierdes Cuando la oportunidad No va de la manera Que estaba prevista El corte de pérdida Sucede muy rápido De tal manera Que tu pérdida Va a ser muy limitada La idea es que A largo plazo Si haces las suficientes Operaciones Sean muchas más Las que van A toma de beneficio O corte de pérdida Y así va Haciendo que tu dinero Traba lentamente Y te dé un plus anual Un mensual Mensual Es muy interesante El modelo Porque me lo habías comentado En el continente asiático Donde un gran broker Los toma como el puente Hacia la inversión Y están utilizando La predicción Con inteligencia artificial Para las predicciones Solo de esa zona Obviamente O de ese país Recuérdame por favor Hong Kong Sí Tenemos un broker Nosotros funcionamos Con brokers asociados Como te he dicho Nosotros no somos Los que ejecutamos Para eso están los brokers Que están ultra regulados Y lo hacen fantástico Pero el broker Con el que nos hemos asociado En Hong Kong Que se llama Avalos Capital Dentro del grupo De una empresa Que se llama Vitex Y que lo que hace es Utilizar un motor De inteligencia artificial En el que hay Muchísimas variables Y que hace un poco Lo que hacemos nosotros Que es curar oportunidades Para que los usuarios Puedan ir a ellas O no ir Entonces lo que les gustó De Wunder Era precisamente Que la experiencia De usuario La manera de acercar Esas oportunidades Era lo que estaban necesitando Para ir al gran público Al inversor de primera vez Etcétera Entonces a mí me parece Un modelo de negocio Más que interesante Que nosotros pongamos No solo la aplicación Sino también Pues lo que son Las oportunidades De mercados Que no son los suyos Estados Unidos Europa Etcétera Y ellos con su propio motor De inteligencia artificial Analicen pues los mercados En este caso De China Y de Singapur Y de Hong Kong Que son los que ellos Saben más Y van a aportar un valor Lógicamente Estamos La verdad que Faltan nueve minutos Se nos vuela Una hora no alcanza Ya creo que nos van a regalar Más espacio Que eso es tan bueno No, pero el operador Dice que somos insoportables Acá la producción Entonces Hay algo que Que a mí me gustó mucho De todo lo que hemos charlado Es que Cuando la experiencia De usuario Trasciende Ustedes están ahí Investigando Son receptivos De todos los mensajes Entonces estamos pasando Del modelo Tinder Como dijimos en su momento Ya está proyectado El modelo Si me permite decirlo Ah, el modelo Netflix Muy buena Y realmente Es el panorama Del portfolio De inversiones De donde puedes elegir Que bueno Elige tú mismo Como habías dicho anteriormente Pasar de un modelo De acciones Y estar en la bolsa Obviamente Y Forex A real estate O autos O lo que fuere La idea futuro De Wunder Es ser una plataforma En la cual Los usuarios De Wunder Pues tengan un acceso A distintos tipos de inversión Con las que se sientan más cómodos Ahora mismo Como te digo Somos una startup Pero hemos empezado Con las inversiones Que quizás sean más fáciles De entender Pero luego queremos avanzar A otros campos Y darle a los usuarios Pues a lo mejor Las herramientas Con las que se sientan más cómodos Nosotros tenemos que invertir En tener una inteligencia propia Que esté al servicio del usuario Que trate de seguir su evolución Desde que empieza Y tratar de anticiparnos Por eso decía El modelo Netflix Primero porque Netflix es muy buena Tratando de ponerte Pues darte sugerencias Ponerte arriba Lo que crees Que te va a interesar más Las recomendaciones del día Los lanzamientos A mí me ha pasado Pongo un director determinado Y luego va para arriba Cosas que tienen que ver Con ese mundo Y también nos interesa mucho El tema de la multicanalidad El tratar de ir A donde están nuestros usuarios No centrarse solo En una aplicación Rígida En la cual tienes que entrar Para poder invertir Tratar de expandirnos Hacia un multicanal En el cual Pues desde las redes sociales Desde WhatsApp Puedan acceder Casi para ir terminando ¿Cómo? Porque escribiste una nota Sobre esto Que es muy interesante Y la que queremos publicar ¿Por qué la mujer Invierte menos que el hombre? O sea O la pregunta al revés ¿Invierten igual? ¿Invierten menos? ¿Los hombres y las mujeres? Sí, ahí Bueno, supongo La podés publicar Escribí una nota Que se llama La brecha de género En la inversión Creo que Todo el mundo Y si no todo el mundo Casi todo el mundo Sabe el tema De la brecha de género Del salarial Que es muy cierta No es un tema local Es un tema global Sí que es cierto Que en las generaciones Más jóvenes La brecha Está más cerrada Pero de promedio Digamos que Al final de la carrera De una mujer Puede haber ganado Dos tercios De lo que gana Alguien que hace exactamente Lo mismo que ella Y esto tiene una cascada De consecuencias La primera es que Si una mujer Gana menos Lógicamente Tiene menos dinero Para ahorrar Y por lo tanto Para invertir Eso quiere decir Que accede más tarde Y de una manera Más limitada Al mundo de la inversión Y eso hace que Se abra más todavía La brecha Porque evidentemente Si los hombres Tienen más dinero Para invertir Van a invertir más Con lo cual Por lógica Van a abrir más Todavía la brecha Cuando te metes En ese mundo La verdad es que Empiezas a Experimentar Una serie de cosas Que son lógicas Pero que Que te llenan De indignación En un punto Y la verdad es que Bueno Todo parte de ahí Y nosotros lo que tratamos De hacer Algo que me parece Que es lo primero Es escuchar Nosotros tenemos Una aplicación Que lleva Año y medio En el mercado Y lo que hemos tratado De hacer es Escuchar Que es lo que nos están diciendo Nuestras usuarias Con que se sienten cómodas Que echan de menos Como para tratar De darles algo Con lo que Que se sientan cómodas Invirtiendo Es cierto que Hoy en día Pues de media Entre 15 y un 30% De lo que se hace En la industria Son inversiones Hechas por mujeres Y lo espantoso De todo esto Es que cuando lo hacen Invierten mejor Que los hombres Tienen un rendimiento Superior de los hombres Constantemente A nivel global Las inversiones Hechas por mujeres Que las hechas por hombres Eso Probablemente tenga que ver Con el hecho De que cuando pueden invertir Lo hacen con más cuidado Y hay una cosa Muy curiosa No es que sean más Aversas al riesgo Como todo el mundo cree Es que son más conscientes Del riesgo ¿Vale? Como les cuesta más Tener ese dinero Pues lo cuidan más Y piensan mejor La manera de invertirlo Y los hombres Pues somos más inconscientes Ese es un poco El punto Al investigar todo eso Por ejemplo Una de las cosas Que impactó directamente Lo que hicimos Con la aplicación Fue cambiar La tarjeta de oportunidad Para poner La toma de beneficio Proyectada Del mismo tamaño Que el corte de pérdida Es decir Tú tienes del mismo tamaño Lo que puedes ganar Que lo que puedes perder Solo con un cambio Tan tonto y tan lógico El explicar bien Cuál es el riesgo Pues vimos Cómo subía el porcentaje De mujeres Que estaba todos los días Haciendo las oportunidades Y es así O sea No es que sean más aversas Al riesgo de media Es que son más conscientes De ese riesgo Y aprender de todo eso Pues te da La verdad que muchas satisfacciones Todos los días Perdón Todos los meses Cuando vemos el dashboard Yo la primera métrica En la que me fijo Es precisamente en esa Cómo va el porcentaje Y desde que empezamos A hacer cosas Activamente Para tratar de cerrar Esa brecha Pues ha ido creciendo Todos los meses Y ahora Arrancamos con un 14 Y estamos en un 25% Que es la mitad Donde debería estar Que es el 50% Pero vamos en el camino En el que creemos Que tenemos que marcarnos Como meta Y nosotros Somos solamente Una ficha Un paso Tienen que hacer Muchas más cosas Pero ser consciente Y tratar de Divulgar sobre esto Es por lo que hacemos A nivel mundial Están en el 30% máximo Como dijiste Están en el 25% La verdad que Es muy loable En muy poco tiempo Y escuchando al consumidor Haciendo una analogía Que también lo hemos charlado Una analogía Con marketing Y comunicación El mundo de las inversiones Parece de hombres O sea también El lobo de Wall Street O sea Drogas Ganan mucho dinero Mujeres desnudas Por todos lados Es que es eso también O sea la manera de la industria De vender el mundo De las inversiones Pues a una mujer La verdad es que Le dan ganas De salir corriendo Por el otro lado O sea si Y esto es real Es un anuncio De una de las grandes Casas de bolsa En Estados Unidos Es un tipo En un yate Con un montón de modelos En bikini detrás Dime que mujer Va a ver ese anuncio Y va a decir Que bien yo quiero hacerlo Pues es muy complicado Y que la industria A nivel global Entienda que ahí Tiene un mercado Increíble A desarrollar Creo que es la primera De las cosas Que nos tenemos Que poner las pilas Pero sobre todo Es un tema Casi te diría ético O sea Yo no creo que haya Y a lo mejor Es polémico lo que digo No creo que haya igualdad Si no hay igualdad financiera Y me parece que Es el objetivo Al que debemos ir todos Si los boards Los directorios O sea Están compuestos En 70% por hombres Y de hecho Están regulando leyes Para que ingrese Una mujer a un board Y no debería haber Una ley para eso Debería ser natural Es un cambio cultural Pero me parece Que hay que tomar Medidas activas Por todas las partes Desde los empresarios Evidentemente Y también desde las mujeres Que Y lo veo mucho En las más jóvenes Que ellas mismas Se empoderen Y empiecen a tomar La rienda financiera De su futuro Totalmente Muchísimas Te iba a decir Muchísimas gracias ¿Hay alguna pregunta Que no te hicimos Y que nunca te hacen Y que te gustaría Que te hagan? No lo sé ¿Qué pregunta? ¿Esa cuenta? Esa cuenta Es interesante Preguntar Cuestionar Interpelar Pero Qué importante Es decir Bueno ¿Qué te gustaría contar Que no te hemos preguntado Porque ya estamos Al cierre del programa? O ofrecerles Ingresen nuevamente Bájense la API Y a practicar No, no Un poco Tiene que ver Con lo que acabo de decir Bueno Nos hemos centrado Un poco En el tema De la brecha de género Pero es en general El hecho De que cada uno Tome conciencia De que Haciendo que su dinero Trabaje Que es para lo que Trabajamos nosotros Es algo que es sano Y que es bueno Para él Nosotros hicimos una encuesta Que tenía que ver Con para qué lo haría Para qué invertiría Y la verdad Es que es muy sano Ver que la mayor parte De la gente Lo hace por las razones correctas ¿Vale? No te pone ahí Cosas como No, yo quiero Ser muy rico No, quieren ganar Un poquito más extra A final de mes A lo mejor Si eres más joven Quieres comprarte un sale O hacer un viaje Si no empiezas A dar pasos para eso Es muy complicado Muchísimas gracias Borja Gracias Espero que te haya sentido cómodo Y gracias por estar Con nosotros en el estudio Mavi, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Nos vemos el martes Y buenas tardes a todos Y por favor Generadores.tv Se descargan los videos Y los pueden ver Y seguir las herramientas Hasta el martes Ahora Tenéis más herramientas Para tomar decisiones Generadores.tv Sabemos lo que Tu empresa necesita Nos volvemos a encontrar El próximo martes De 16 a 17 horas Buena semana ¡Suscríbete al canal!